Un jaguar chiquito que también habla mucho de la referencia deportiva que tenemos en la marca y también hacer alusión a la región. ¿Y tú qué quieres expresar? Porque para mí el diseño, la moda es una forma de expresión. Claro, y eso es algo muy importante. La filosofía de ocelote fundamental es que la simplicidad es la forma más difícil de comunicación. Totalmente. Entonces eso es algo en lo que siempre me voy a mantener, que son cortes limpios. Como te comentaba, no prendas impositivas, o sea, que sean cómodas, que sean accesibles, que sean fáciles de incorporar a la cotidianidad, sin perder como eso especial en acabados, en materiales, en confección. Cosas que necesitamos todos en el guardarropa. Van desde mayormente tops, toda la línea de t-shirts, abrigos, sudaderas, hoodies. Y nos vamos abriendo paso como a la exploración de nuevas cosas conforme vamos creciendo y conforme se va desarrollando también la cultura de la marca. Buenísimo. ¿Y por qué decidiste diseñar ese tipo de prendas? Sentía que había una necesidad en el nicho de lo que está pasando, sobre todo en la moda en México y Latinoamérica. Y sobre todo que sean cosas que no son impositivas, ¿sabes? ¿Y a qué te refieres específicamente con impositivas? Que, por ejemplo, hay cosas que son muy de moda, que yo también las tengo. Por ejemplo, chamarras como este tipo, que ya es una pieza impositiva en tu persona, ¿sabes? Te la pones y ya es un statement. Todas las versiones de las piezas impositivas que tengo vienen en jersey, vienen en colores neutros, para que sean prendas que te duren toda la vida, ¿sabes? Atemporales. Atemporales, exacto. Excelente. ¿Y cuál es tu proceso creativo? O sea, del momento que tú quieres crear una colección o una prenda, ¿cómo empiezas? No sé, porque estoy todo el tiempo tratando de concebir piezas. Estoy en el gym y se me ocurrió algo. Ayer se me ocurrió, por ejemplo, un vestido, un corte y lo traigo en la cabeza. Entonces, empiezo a armar como un rompecabezas. Y hasta que ya sé que tengo el deadline encima, ya me siento a poner dibujos, a hacer como la paleta de materiales y, sobre todo, cuidar la historia de Ocelote. Un legado. Un legado, exacto. Y ese legado tengo que estar agarrando elementos de la colección anterior, que son evoluciones no tan grandes, ¿sabes? Es una evolución muy orgánica lo que tiene que presentar Ocelote. Entonces, por ejemplo, la próxima colección, que es la 5, ya tengo idea, más o menos, o ya hemos estado platicando de las nuevas incorporaciones que vamos a hacer a los esenciales. Bueno, la pregunta que todo el mundo te hace es, ¿cuál es la inspiración? Va modificándose conforme la colección. Hay un fundamento de Ocelote que siempre es el arte y, sobre todo, las referencias de pinturas o artistas plásticos muy minimalistas. En la parte de diseño gráfico tenemos como nuestra inspiración, nuestra pared de inspiración, con obras, con materiales, alto chaparro, que son como estructuras de metal muy simples, pero, a la vez, muy complejas, que, obviamente, también tratamos de reflejar en nuestra ropa. Ese es como nuestro fundamento general de la marca. Pero, por ejemplo, ya una inspiración específica de esta colección, que es la colección número 3, la llamé The Darkest Light. La transición del punto más oscuro a la luz más clara. Sí, se nota. Exacto. Que habla mucho de lo que siempre manejo, que son los negros, que es la oscuridad. Y me fui a un extremo de blancos casi puros, que también son un poquito complejos en cuanto a materiales y cuidados. Buenísimo. Y esa misma estética yo la siento mucho en tu página web, en tus redes sociales. Tú eres el director que advió eso. Cuéntanos, o sea, cómo es tu presencia digital. Igual. Tengo un equipo, Lupita, que nos ayuda en la parte de la curación de todos los contenidos, pero, como mencionabas, sí es una historia que quiero contar. Siempre que manejamos algo en las redes, tiene que venir tanto con un respaldo de inspiración artística. Nosotros, por ejemplo, buscamos alguna pintura que nos guste, la ajustamos y la adaptamos a ocelote con intervenciones de diseño gráfico. ¿Tú haces estos dibujos, los sketches a mano? Sí, yo soy pésimo dibujando. O sea, me ayudan. Tengo como ya la base, y es algo que también trabajamos. Son tres esquemas muy firmes que tengo de mujer, hombre, y un unisex, que es, por ejemplo, este que es muy sin boobs, como sin curvas, y sobre ese ya puedo expresar mejor lo que quiero hacer. Pero si me pones desde cero, ¿cómo batallan aquí conmigo? No sé por qué, pero sobre todo ahora con la parte digital, con computadoras y ya, la verdad a mí se me hace todo mucho más sencillo y yo soy más de trabajar en la mesa. O sea, es un proceso diferente, muy personal, y sí, o sea, lleva mucho de lo que soy, de lo que quiero, porque lo hacemos a mano hasta que quede el prototipo como siento que debe de quedar y ya se van los dos. ¿Y cómo harían estos materiales? ¿Qué es lo que les influencia para, no sé, usar el mismo material de las máscaras del luchador? Igual, el tema de tener una referencia no literal de nuestros orígenes, de nuestra cultura, buscar como esa manera de hacer referencia a todo lo que tenemos de legado en México, de diseño, de raíces, que es padrísimo, pero hacerlo de una manera diferente, que no sea lo que generalmente ya hemos hecho y que estamos bien hechos, sino algo diferente. Si encuentro algo que, que encontramos algo que nos guste, lo incorporamos, lo trabajamos, lo probamos y si funciona, se queda. Y si no, eso es lo bueno también de estar ahorita que estás aquí en el taller, que tenemos la flexibilidad de probar y experimentar y al final de cuentos, pues hay cosas que funcionan y cosas que no. Y va mucho también de la mano de la filosofía de Ossalote, que es, creo yo, como una nueva manera de arreglarte, ¿sabes? O sea, de sí tener como piezas statement, pero a la misma hora muy cómodas, muy flexibles. Entonces, lo que estamos desarrollando es esto que no creas que va así, pero está sin terminar, que es parte de los ajustes que estamos viendo, fittings, nuevos cuellos, nuevas mangas, y que es como un, sí, como un suit nuevo, metálico, raro, que te puede servir para el gym o para salir o para, ¿sabes? Entonces, mucho de lo que estamos haciendo. Yo siento que tú estás haciendo algo que te apasiona. Claro. Estás haciendo lo que quieres hacer. Claro. Y creo que hay mucha gente que están en ese proceso y que tal vez les cuesta a dar un recorso. Claro. ¿Qué le recomendarías para enfrentar a hacer lo que realmente tiene que hacer? Claro. Creo que lo principal que creo que tiene que hacer es no desesperarse. Yo tengo 30 años y apenas estoy como abriéndome camino personalmente en lo que voy a hacer y en lo que creo que me voy a sentir a gusto, pero es un camino, es un viaje y a todos nos llega diferente tiempo. Hay personas que a los 22 años empezaron a hacer una carrera increíble en lo que les apasiona, a ver nosotros que nos lleva más grande y ya vemos todavía, no sé, a lo mejor los 35 voy a estar otra vez haciendo, ¿sabes? Buscando otra pasión. Entonces, yo creo que lo principal es paciencia y lo segundo es buscarle. Describe o siluote en tres palabras. Comodidad, adaptabilidad y accesibilidad. De hecho, son de los tres piedades que tiene la parte. ¿Cómo encuentras el mercado de la moda en el mundo? Yo creo que fuimos muy afortunados. La verdad, el desarrollo de la marca en el último año fue algo que queríamos, pero a la vez no esperábamos, ¿sabes? Claro. Nos recibieron espectacularmente los medios, los clientes, nuestros puntos de venta. Para nosotros ha sido una historia muy buena, pero sí creo que es una industria difícil. Pero creo que para los que están por empezar o que quieren llevar su marca a otro nivel, es cuestión de encontrar a la persona correcta en el tiempo correcto, que cree en ti y que te apoye, como nos pasó a nosotros con muchos de los amigos que tengo, y echarle ganas. ¡Suscríbete al canal!